Autoridades del Ministerio de Hacienda llegaron a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para exponer el método de recaudación del nuevo impuesto a las telefónicas. Esta visita obedece a la petición del Partido Arena para que el gobierno respondiera acerca de los cobros indebidos a los usuarios. Sean bien valorados o regulados, en alguna medida debe ser la CIGET y la Defensoría del Consumidor. Nosotros estamos, como bien nos mandata la ley, para administrar el tributo y en ese sentido valoraremos en los procesos de control, fiscalización y auditoría si existe un gravamen o un valor neto en base a lo que se cargue o se grave en el IVA o en la contribución.